Fusionando estilos 57 norte y la potencia de la música norteña mi compa Y así suena el guapango el tumbao mi primo Y desde Jesús María Aguascalientes para San Luis de la Paz y todo Guanajuato ¡Échale viejo! Y marcando la batuta ¡Échale Richard! ¡Baile! ¿Qué suenen esos tamborzotes mi chavo? Y el saludo se va hasta la Unión Americana Para el compa César Álvarez Hasta Oklahoma City Y échale el DJ y Alfonso ¡Sí! ¡Báilate! Y para el compadrito Brian ¡Ey tapá! ¿Y qué serían esas guitarrotas mi misa? ¡Échale Juan Carlos! ¡Échale Juan Carlos!